Oh, hola. ¿Cómo estáis, güey? Batman Cannabis, ¿qué esta mierda? ¿Qué esta huella es? Acá anda, amigo. ¿Cómo estáis, Batman, güey? Estamos... estamos bien. ¿Me puede hacer una pregunta de cultura general para humillarme enfrente de la gente? Eh... no. Man, chúpame la tula, espérate. Lo eché. Espérate. Nico, ¿cómo estáis? Buena, Christian. ¿Cómo estáis, Nico, güey? Saluda a tu mamita, güey. Nico, ¿tenías alguna pregunta de cultura general? No, la verdad es que no. Me viene a decir eso. Manchum, manchum, manchum. Kirby, ¿cómo estáis? Buena, buena. ¿El mismísimo Kirby? ¿El mismísimo Kirby que le robó la tarjeta a la mamá y me donó literalmente 30 mil dólares, güey? El otro. Kirby, ¿tenías alguna pregunta de cultura general? Eh... cuando llegó Cristóbal Corona América. Hola. Chalo, tuve que echar. No tengo otro sistema de defensa, chalo. ¿Qué ha? ¿Cómo está, qué ha, güey? Bien, bien. ¿Tiene alguna pregunta de...? No, primero que nada, hola. Si el hijo de puta sin respeto. ¿Cómo está ahí, güey? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la mamita, güey? Bien, bien ahí. ¿Y la de usted qué? ¿Qué tengo? ¿Yo de pana? Yo de pana, culiado, muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué hay un flex? ¡Sí! ¿Plata, sexo? ¿Sexo plata, culiado? Tú eres trapero. Tú eres famoso. ¿Me puedes costear? Trap. Güey, pero eres famoso como el que él hace como literalmente 30 mil viewers o... ¿Me puedes costear o no? Esa es mi pregunta. Algún día. Gracias, culiado. Güey, ¿tenías alguna pregunta de cultura general? Que me sepa, que sea respondible con Chito Valer. ¿En qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? Güey, de verdad, no sé esta, güey. No me acuerdo. Güey, no me acuerdo. Fuck. Que ya te tengo que echar. Te tengo que echar. Si no tengo respuesta, te tengo que echar. Que ya lo siento mucho, güey. Güey, ¿por qué soy tan ignorante con esta mierda, güey? Güey, terminó la... No tengo nada que decir. Solo quería saludar. Muchas gracias. ¡Uy! Tu micrófono. Espera, ¿puedes gritar? ¡No, se fue! No, se fue porque me rehí su micrófono, culiado. Hola, Jufen. ¿Cómo estás, Jufen, güey? Bien, güey. Hola, eh. ¿Cómo estás, Jufen, güey? ¿Qué haces? Bien, bien. Nada, bueno, aquí. Viendo. Jufen, ¿tienes alguna pregunta de cultura general, man? Eh... Dime el lado de un cateto. ¿El qué? Eh... En un triángulo. ¿Cuántos catetos tiene un triángulo? ¿Cuántos qué? Catetos tiene un triángulo. Qué chucha es un cateto, man. No jodas. Qué chucha es un cateto. A ver... Qué chucha es un cateto. Es la mirada de... Es la mirada de Pitágoras. ¿Cuántos bits para un host? Digo, yo... Mira, yo sé... Yo entiendo tus palabras, man. Entiendo tus palabras, pero no... Sí. No me acuerdo de nada. Ya... Pasé tercero básico hace como 20 años, culiachos. Me la tula. ¿Por qué tengo que saber esto? Es tan difícil, weón. Pero, man. A ver. Mira. Estoy a punto de pedirle una clase entera. Jufen, muchas gracias por... Eh... La pregunta que no pude responder. Muchas gracias, Jufen, weón. Que le vaya bien, Jufen. Muchas gracias, weón. Dos catetos. Dos catetos. Me acordé recién. Oh, bien. Buena, buena. Cateto el cuadrado más cateto el cuadrado es igual... Ajá. ¿Ah? No me acuerdo. Weón, mi cerebro se apagó. Muchas gracias, Jufen. Otro, me voy a dar un último. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¡Venjita! Con los 400 bits. Muchas gracias, culiado. Oh, sí. ¿Cuántos bits por un host? Eh... 100.000. Hola, ¿cómo estáis, culiado? Bien. ¿Tenía alguna pregunta? Hola, ¿cómo están? Eh... De... De Cultura General. Sí. ¿Cuántos barcos tenía gritado el Colón? Eh... Tres. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿La niña la viste en la Santa María? Sí, está bien. ¡Easy! Easy, culiado. ¿Tutorial? Te sacaste el segundo tutorial, culiado. Muchas gracias, weón. Está bueno. ¿Ahora quedé bien? ¿Tenía otra? ¿Te sacaste una fácil, weón? Eh... No sé. ¿Qué usaba el padre Hurtado para llegar a los niños? ¿Una camioneta verde? ¡Sí! Weón, te amo. Te amo. ¿Era verde? Sí. Weón, te tengo hasta la patente, culiado, me la sé. Ah, no sé. No te lo puedo decir porque es confidencial, culiado. No quiero doxear al padre Hurtado, weón. Ya, está bien. ¿Otra pregunta? ¿Cuántas buenas? ¿Me gustaron? Eh... No sé. Mi seguidora no puede procesar otra pregunta. Está bien. Estamos iguales, culiado. Muchas gracias. Mar, muchas gracias, weón. Ahí viene otro. Tiene que venir otro. Estoy solo. Calmado. Pan Panadero, ¿cómo estás? Sí. Hola. ¿Aló? ¿Aló? ¡Chao! Hola Viga. ¡Viga! Hola. No me digáis decir tu nombre de nuevo que después me banean, weón. Diga. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Tiene alguna pregunta de cultura general? Ah... Otra. Se fue. Chat, esa fue la interacción del día con la mujer. ¿Qué hago ahora? Hola. Hola. Hola Díaz, ¿cómo estás? Eh... 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 A ver, tengo aquí una. Eh... ¿Quién escribió la de Odisea? Eh... Oh, shit. La Odisea de Homero. Ah... Dígido. Ya. Eso. Chau. 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 ¿Te lo escribió Homero? Bueno. Chau. No lo escribió Homero. Espérate. Está nervioso. ¿Por qué va a estar nervioso? Espérate. Yo vi que cuando salió la mujer, ustedes pusieron que está nervioso. Chau. Ustedes de verdad creen que tengo 15 años, weón. Pro... Pro... Proción. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, weón? Hola, Cristian. Te quería salvar nomás. Bueno, eso. Bueno. ¿De qué es tu fotoperfil, weón? Ah... De un anime. Otaku. Chau. Chau. Le digo un taku no más. Weón yo no le dije nada más. Le digo un taku. Es el sector ferroviario. Eso lo que es. A ver ese pito. Hey! Apague la radio, culiao. Hey, hay retorno, weón. Vamos a, weón. Apague la teleón. Chis. Buena, 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 loco. ¿Cómo está, chis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está, chis? 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 Bueno, estoy solo ahora mismo. Estoy viendo tu directo de pana, loco, de pana. Buena, culiao. ¿Estás suscrito? Oye, pues, mi king. ¿Cómo no estás suscrito? ¿Cuántos meses? Eh... Hace dos meses, creo, weón. Eh... Muchas gracias, culiao. Muchas gracias, culiao. ¿Tenía alguna pregunta de Cultura General? Eh... Sí, eh... Eh... No sé, weón, la verdad. Ya está bien, culiao. No sé, quería venir a saludarnos. Es que, bueno, me bloqueo, weón. Puta... Espera, déjame hacer yo una para... Déjame hacer yo una para preguntarte a ti, culiao. Ay, río. Síiii... Es que no, weón... No tengo información en la cabeza ahora mismo ya, culiao. Esto es... Tengo literalmente así el chat en la cabeza. No tengo nada, espérate. Tranquilo, weón. Calmao, calmao, calmao. Calmao, calmao. 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 ¿Ya me pueden decir una? ¿Quién ganó? Pues no tengo puta idea. Lo siento, chis, weón. No tengo nada. Nah, no te prohibís, perro. Sin un saludito, weón. Saludos, chis, weón. Hasta luego. Que la vean, chis. Chau. Chau. Agravable, el hombre educado. Educado, agravable, weón. Smart Go! Fotoperfil de Minecraft. ¿Cómo estás, weón? Hola, hola. ¿Puedes gritar? Espera. Eh, sí, sí, weón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un periodo! Creo que llegó una bomba nuclear, weón. ¿Qué? Sí, weón. Ya, eh... Tengo una pregunta. ¿Ya? ¿Quién fue el primer presidente de Chile? Fue nada, weón. Eso ocurrió. Fue un... No fue un chileno, weón. Pues no me acuerdo quién chucha fue. No, no fue chileno, no fue chileno. No fue chileno, weón. No fue chileno, weón. No me acuerdo quién chucha fue, weón. ¡Sí! Smart Go! No me acuerdo. Smart Go! Espera. Dame... Weón, weón. Como si fuera... Dame la primera letra. Dame... Dame una... Una... MMM. 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 Magallanes. No. ¿Qué? Espérate. Messi. Me dice... No. Espérate, la cagué. Dije Magallanes. Esa... No, no, no. No lo pongas. Segunda letra A. Segunda letra A. M A. Ya dímelo, dímelo. A esta altura no te lo puedo responder. Manel Blanco. Manel Blanco. Tienes culiado. ¿Cuántos viewers tiene culiado? A casa, weón. Muchas gracias Smart Go, weón. Es pan Treyhardt. Treyhardt. Ah, sí. Chao. Hola, Monkey. Pregunta de cultura general. Bueno, bueno, bueno. Buena, Cristian. ¿Cómo está Monkey, weón? ¿Cómo estamos? ¿Yo de pana, weón? Estamos de pana, estamos de pana, de pana. ¿Crees por preguntar, weón? Eh... Espera, espera, espera. Dime, dime. Calmado, calmado. El Manel Blanco encalada, vos compare... No me acordás. Nunca había escuchado ese nombre en mi vida. Soy ignorante, Chad. ¿Aló? General Ryder con los 50, muchas gracias. Y Fénix con los 50, weón. Muchas gracias, weón. XX de Brest, XX9166. Muchas gracias con los tres meses, weón. ¿Cómo está? Ya te pregunté cómo está. A ver, Monkey, ¿alguna pregunta de cultura general? Eh... Puta, no sé cuánto... ¿En dónde vivía Don Quijote? En Sevilla. No. De pana. No, espérate. Culeado. ¿Dónde chucha...? ¿Cómo...? Espérate. ¿Dónde este viejo loco? Espérate. El Quijote, de la mancha. En la mancha. ¿Eso existe? Esa... Sí. No, weón, de pana. De pana, weón. De pana, weón. De pana, culiao. Me sabí, weón. ¿Quién escribió con Dorito? Eh... Eh... No sé, hermano y amigo. Pepo. Ignorante. Lo che por ignorante. No puedo tener gente tan ignorante en este canal. Lo siento mucho, chat. Lo siento mucho, culiao. ¿Cómo está, Peri? Ya, se fue. Ya, pico. Chat se fue. Se fue, weón. ¿Qué es esta, weón? ¡Ay! Aquí estoy ligueando la weón, los helpers. Me acabo de dar cuenta. ¿Cómo está, Chris? Curiao, me estoy ligueando los helpers, weón. Ey. Eh... Chris. Ya, esto que no quiero hablar. Preguntas de cultura general con el chat. Increíble. Nah, nah, nah. Contenido expreso, weón. ¿Cómo estás, Alien? ¿Cómo estás, señor? AlienXXD430. ¿Algo que decir el chat antes de empezar? Eh... Y lo creo. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Está! ¡Está! No, espera. Ya, pico. Alien, Alien. ¿Alguna pregunta de cultura general? Eh... ¿Quién creó la pintura de la última cena? Espera, yo sí, yo sí. Este hijo curio yo lo... Espera, yo me acuerdo. Fue... No, espérate. ¿Fue Miguel Ángelo? No, ni cagando. ¿Fue Miguel Ángelo? No. No, ¿quién fue? Porque yo no sé quién fue entonces, weón. Daichi. ¿Quién? Leonardo Daichi. Sí, era mi segundo... Era... Era la segunda opción, weón. Te lo juro, culiao. Alien, muchas gracias, weón. Besito, Alien. Muchas gracias, weón. Steve, ¿cómo estás? ¿Alguna pregunta? Pregunta... Pregunta. Hagámosla así. Llegan preguntas, llegan preguntas, llegan preguntas. Chat, por favor. Los que quieren participar, weón. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Eh... 192. Te equivocaste. Son 206. ¡Sí! Pero estaba cerca. Estaba muy cerca, weón. Muy cerca. ZB. ¿Alguna pregunta? Eh... ¿En qué polo, eh... Los pingüinos? ¿En qué qué? ¿En qué polo viven los pingüinos? No pensé que iba a entrar. ¿Polo Norte? Eh... No es pingüinos. Puta, la weón. No sabía. Se fue. Se fue. Chat, ¿era una mujer o tenía 10 años? ¿Alguna de las dos, chat? ¡Éprico! ¡Nacho! Pregunta de cultura general. Hola. ¿Cómo está Nacho, weón? ¿Cómo está Nacho, weón? Bien, ¿y usted? ¿Aquí de pana, Nacho? ¿Alguna pregunta? Eh... ¿Quién creó la obra literaria Drácula? Puta, la weón. Ustedes saben, chat. ¿Alguien sabe del chat? Denar como 10 culiados que saben. Espérate. No. Cuéntame, no. Pa' que aprenda el chat también, sí. Ey. No. Ben Stocker. Weón, no lo he escuchado en la vida. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, weón. Beso, Nacho. Ya me tengo a 6. ¿Alguna pregunta? Ya, weón. Pregunta rápida. ¿Cuál es? ¿Cuánta cantidad? O sea, ¿cuál es el porcentaje de agua dentro del cuerpo? Eh... 70%. 70% o 80%? Por ahí. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué era? ¿70%? Sí, muy bien. Está bien, está bien. Oh, muchas gracias, llámete. Ya. Muchas gracias, weón. Oh, shit. El Miguel Ángel. Pregunta, pregunta, pregunta. No, tenía retorno. ¡San Pepo! ¿Alguna pregunta, weón? Buena, culiao. ¿Cuál es la región número 15 de Chile? Me cagaste, culiao. No sé. Deja abrir el yapo. Deja abrir el yapo.cl, weón. Ahí la peo. Otra, otra, otra. Dale, dale. ¿Quién escribió la Divina Comedia? ¿La Divina Comedia? No sé, weón. ¿Qué le escribió? Ya, pico, weón. No sé. Salud a mi mamita, weón. Salud. Pero no sé la respuesta, weón. Ah, Dante Ligieri, Dante Ligieri. Muchas gracias, Sal Pepo, weón. ¡Maxías! ¿Cómo estáis, Maxías? ¿Qué, Maxías? Buenas, ¿cómo estáis? ¿Entraste con poderes de... abusando de tus poderes, weón? ¿Qué poderes? A ver, Maxías, dime, por favor. ¿Cuáles son los lóbulos del cerebro? Eh... El córtex frontal y... No me acuerdo los otros, culiao. No. Chúpame el... A ver, dime. El frontal, el parital, el temporal y el occipital. Ya brosé uno. Dame un poquito de crédito. Le apliqué de pana. Juan, junté... Juan, junté dos neuronas y te dije algo. ¿Un año suscribiéndome para esto? Sí. Fíjate. ¿Y valió la pena? Valió cada segundo, Maxíax. Besito, Maxíax. Den el prime y don en bits. Pero con su plata, no con el de la mamá. Gracias, Maxíax. Beso, Maxíax. Hola. ¿Se metieron dos, what? ¿Aló? Ninguno habla, espérate. Aló, aló, aló. Hola, Grey Queso. ¿Cómo estás, Grey Queso? Buenas tardes. Te vine a preguntar. ¿Los tres géneros literarios que existen? Dame uno. Dame uno para acordarme. Dame una llave. Lírico. ¿Lírico? ¿Fantástico? No sé. ¿Está bien? No. Puta la hueá, Julián. Otra, dame otra. El dramático. No, dame otra pregunta, Julián. ¿Qué es el acto en los géneros dramáticos? No sé, culiao. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo de nada. ¿Qué es esa mierda? ¿Crees que eso? Muchas gracias. Yo, no por nada, repetí con 4-2 en primero medio. No meme. Esto no es meme. Hola. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está Virrey? Nada, espectacular. Este, gracias por preguntar. ¿Alguna pregunta de Cultura General? Este, sí. ¿En qué año se terminó oficialmente la Torre Eiffel? Man. ¿Cómo? ¿Esta hueá la buscaste en Google? ¿La sabía? ¿Cómo aprendiste esta mierda? ¿Dónde la aprendiste? La acabo de buscar en Google. ¡Mira! Esa hueá no la sabe nadie. ¿Quién te sabe esa hueá? A menos que sea en francés, Julián. Esa hueá no te la enseñe en ningún lado, hueá. Esa hueá. Chau, chau. Espérate. A ver, deja 1957. Eh, no, 1887. ¡Mira, hueón! ¿Quién te sabe esa hueá? Muchas gracias, man. Muchas gracias, hueón. Besitos, man. Nada. No sabía esa hueá. Bye. Chau. ¡Coringa! ¿Cómo está Coringa, hueón? ¡Por fin entré! ¡Hueera Coringa! ¡Hueera Coringa! ¡Hueera Coringa! ¡Felicidades, man! ¿Cómo está? ¿Alguna pregunta, hueón? Estoy muy nervioso. Eh, no sé. No planeé esto. Yo tampoco. Estamos iguales, Julián. Bueno, yo no planeé nada. Hoy día entré en stream y ahora estoy en Discord hablando con la gente. Bastante épico. Épico. Pogchamp. Wow. A ver. Dime, ¿alguna pregunta? ¿Cuál quieres? Eh, ¿cuál es la raíz cuadrada de, no sé, 16? Eh... ¿Qué? La raíz cuadrada de 16. Cuatro. Eh... Sí, señor. La leí. La leí. La leí. Te decepcioné, Coringa. Lo siento mucho, culiado. ¿Cómo va a llegar con los mismos? Acabo de hacer trampa. Acabo de leer el chat. Lo lamento. ¿Qué opináis? ¿Te decepcioné, hueón? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Te decepcioné, Coringa? No. ¿De verdad? ¿Me perdonáis? Sí, eres mi stream favorito. Gracias. Qué tierno, hueón. Muchas gracias, Coringa, culiado. De verdad. Eh, ¿se viene otro, hueón? Chau, Coringa. Chau. Chau, chau. Qué tierno, hueón. Qué tierno, man. Qué tierno. ¿Qué pasa, Howls? ¿Cómo estás, Howls? Todo bien. Todo bien, culiado. A ver, ¿en qué años inició la primera guerra mundial? ¿1,000? ¿1,000? ¿1,000? ¿1,000? ¿1,000? ¿1,000? ¿1,000? No. ¡Futa la hueá! Otra pregunta, culiado, otra pregunta. No, más, solo se me ocurrió ese. Pero, a ver, Chad, pregúnteme cosas de cultura popular. Pregunta... Cultura pop. Cultura pop es así 2,000 parrilla. Cultura pop 2,000 parrilla. ¿Alguien tiene alguna, hueón? 1914, me dicen por acá. Pero, hueón, la película. Espera. La hueá ignorante. Oye, culiado. Como la película, ¿eh? Como la película. La hueá es la historia del mundo. Culeado al fin, hueón. Muchas gracias, Howls. Bueno. Chau. Chau, chau. Ya, hueón. ¿Alguna pregunta, por favor, de cultura de estos tiempos, hueón? Hola, Mario. Hola. ¿Cómo está, Mario? ¿Alguna pregunta, hueón? Sí, sí. Tengo una pregunta para ti. Eh... ¿Cuál es el país o pueblo más frío de la Tierra? ¿Más frío de la Tierra? Sí. ¿Es... ¿Islandia? No. No, me voy. Espérate. El... ¿Será algún polo? Eh... Puede ser. Es un país, pero... Fuck. Sí, es un... ¿Un país o un pueblo? ¡Island! ¡Island! Porque como el nombre... No, espérate. No. Quisiera, pero no. Y también piense eso. Estoy leyendo el chat, pero yo sé que ninguno sabe, hueón. ¿Será Alaska? No. ¡Yabos, culiado! ¡Hueón! A ver, ¿qué es? Ya. Siberia. El pueblo se llama Oymaicon. Espera. Siberia es de los perros siberianos blancos bonitos, hueón. Esos que parecen los... Oh, sí. Sí. Gracias, Mario, hueón. Muchas gracias, culiado. De nada. Yo también eres un... Mi... Mi stream favorito también. Ese es un sueño, la verdad. Tierno, hueón. Muchas gracias, Mario, hueón. Muchas gracias, hueón. Chao. Chao, Mario. Nagaido. ¿Vas a Nagaido? ¿Vas a Nagaido? Este es de lo último, ¿verdad? Nombre de las protagonistas de Kid Porcís. Me voy a escribir que no... No. Rinko no va a ser de otra. No. No me acuerdo. Ni siquiera de esta hueá me acuerdo. Es que yo no... ¿Tú crees que me veía esa hueá para aprenderme los nombres, culiado? Obvio. En la trama. ¿Tú crees que veía esa hueá con alguna hueá en la mente, aparte de teta china? Así como culiado yo de pana, hueón. La trama yo me acuerdo de todos los capítulos. No tenía nada en el cerebro. Nada en el cerebro. Más que hormonas. No me acuerdo de nada. Bueno. Estaba cerca. Aco y Rico. ¡Hueón! ¿Cómo se llamaba? ¿La que era como amiga? ¿Te acuerdas ahí? La amiga de la infancia. No, no tengo idea. Está la amiga de la infancia, la profesora y la hermana de la profesora. Pero no me acuerdo los nombres. Muchas gracias amigo cúmer, hueón. Nos veremos en otra vida, hueón. Nagaido. Muchas gracias, hueón. Hola. ¿Lo leen? ¿Cómo está lo leen, hueón? Muy bien, ¿y usted? ¿Aquí de pana, culiado? ¿Cómo está, hueón? Ya te pregunté. ¡Ja, ja, ja! Oh, me metí mal. Te voy a muchas gracias, ¿y tú? Ya, Lolein. ¿Alguna pregunta, hueón? Sí, sí, sí. Eh... A ver. Eh... ¿Cómo...? ¿Quién era el mejor amigo de Allende? ¿El mejor amigo de Allende? Sí. Sí. Sí... 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 El mejor amigo de Allende. Uno se subía privado. ¿Cómo va a meter yo en la vida privada, culiado? ¿Sabes quién era? Bueno. Bueno... A ver... Justo cuando estábamos bombardeando la moneda, era Pinochet. Bruh... ¿Cómo? Sí. ¿Era mejor amigo de...? Bueno, no, mejor amigo, pero era como su... 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 Su amor de confianza. Sí, cuando lo estábamos bombardeando, él intentó que lo salvaran a él. ¿Culeao? Sí... En otra vida, hubiesen jugado Budokai y Tenkaichi juntos, pero imagínate. Sí. Imagínate, man. Exacto. ¿Cómo en la vida, weón? Sí. Gracias, Lolen, weón. Muchas gracias, mejor. Chao, Lolen. Chao. Chao. Era mentira, era mentira, era mentira, era mentira. Era mentira, weón. ¿Qué pasa? Raccoon Leux. Este es el último. Hola. Hola. ¿Cómo está? ¿Alguna pregunta, weón? Eh... ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? ¡Oh! Espérate, 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 espérate. Bueno, yo sé que es como una isla culiada así en el medio de la nada, que tiene nombre, que tiene como de habitante, pero no sé el nombre, weón. Sé... El... El Vaticano. Pero leí en el chat. Sí. Soy una mierda, lo sé. Ya. Solo por eso, otra pregunta. Esta sí que es la última, weón. Esta no la leo. Buena, weón. No tengo otra. Buena, weón. Ya está bien, weón. Muchas gracias, Raccoon, weón. Adiós. Chao. Sigue en la otra, weón. Oiga, amigo Cristian. ¿Qué pasa? ¿Cómo estabais? Eh... Mire, mire. Eh... Yo acabo de hacer una apuesta con los del chat. Y... Y entonces resulta que acabo de perder esa apuesta y tengo que venir a decir eso directo. El PPT sech. Perdón. Eh... Te voy a banear del server. Te voy a banear del... No, no, no. Te voy a banear del server con Chitubari. Retractate, culiao. Dí que era mentira, weón. Dí que era una broma. Me retracto. Dí que era una broma. Dí que era una broma. Ahora. Me retracto, jefecito, jefecin. Discúlpate con el chat, no conmigo. Perdón, chat. Lo siento. Ya muy bien. Fuera apuesta. Así me gusta bien. Y ahora... Y ahora acabo de... Eh... No, ahora me están diciendo que me baneen. No, no, no. No, no. Está bien. Se disculpó. Que se arrepi... Arrepiéntete de esta mierda el resto de tu vida, bye. Me arrepiento. Todo el mundo entero. Todo mi corazón. Le faltaste el respeto a todo el mundo, man. Que esta mierda. Bye. Nos vemos, bye. Lo siento. Cuídense. Chau. Chau, ¿cómo están? Bienvenido. Ya Sam Killer con el Prime. Mario... Mario Totopoto con el...